Este es el trofeo que le entregamos, bueno uno de los trofeos es una réplica de la Copa Mundial con el mismo pesaje, con el mismo tamaño de la Copa Mundial que se va a entregar de igual forma ahora en Rusia 2018 y esta es la copa que le entregamos al campeón, el año pasado como era una sola categoría se la entregamos a la Masía de Cúcuta que fue el equipo que se coronó campeón y este lo vamos a entregar a cada una de las cuatro categorías no, del 10 al 15 de diciembre vamos a llevar a cabo el torneo, es un torneo rápido por supuesto tratando de que el presupuesto les dé a todos a nivel nacional, a los que vienen internacionalmente de igual forma va a ser un torneo justo, rápido, con el aval de la Liga Santanderiana de Fútbol con árbitros de la Liga, se va a llevar a cabo en el Polideportivo de Confenalco Santander donde tenemos todas las instalaciones, donde van a haber actividades, donde vamos a tener recreacionistas no solamente para los entrenadores y a propósito con un ítem especial este año los entrenadores que vayan con los equipos van a asistir a un seminario internacional de fútbol totalmente gratis con invitados internacionales y técnicos que va a estar en el campeonato mundial